¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar Por más que te mire a los ojos No te voy a despertar Siempre hay una razón Para vivir, para morir Pero la vida no es eterna Ni tan corta en realidad Y a veces no existe razón Cuando te ensangra el corazón Y sentís que no es verdad Que la ausencia va a llegar Un abrazo tuyo me vendría muy bien Mañana en ese bar Y después con mil canciones Nos reiremos otra vez Porque las risas son la esencia De que Pablo está muy bien Y nos viene a visitar En muchos sueños sin dormir Dicen que la tristeza es como una lluvia sin mojar Que limpia el alma y la despeja Que trae mucho en que pensar Si me parece haber estado ayer Con vos y hoy ya no Espero que tengas buen viaje Que allá estés mucho mejor Pero de estas lágrimas Nadie me ha olvidó Que las sacó y un ángel Quebraste el estómago sin mentes Una patada en mi pecho Pero ya nos vamos A volver a ver No hay proyectos por hacer 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 No hay proyectos por hacer